Mire, esta nota me parece particularmente importante. Los productores y empacadores de limón del Valle de Apatzingán, de Buenavista, de Parácuaro, en Michoacán, suspendieron ayer el corte del cítrico al denunciar el bajo costo en el que se les compra el producto y a los grupos delincuenciales que les han aumentado el llamado derecho de piso. ¿Por qué es importante? Bueno, no es un asunto nuevo el ataque, digamos, de grupos de la delincuencia a productos como el aguacate, como el limón, entre muchísimos otros. Pero me parece que aquí lo interesante es el vínculo que existe entre el aumento en la inflación y el aumento de delitos como la extorsión, el cobro de piso en el sector agrícola, en el sector agropecuario, en realidad. Hay un aumento en los precios de frutas, de verduras, de otros productos de estos sectores que se explica justamente por actividades criminales. Así es. Entonces, es doble, digamos, aquí el problema. Por un lado, pues que sigue aumentando la inflación. Ya tenemos, entiendo, cinco quincenas a la alza. Estamos hablando de niveles arriba del 5.5%. El último número estuvo, sí, 5.57% en julio. No hay una política monetaria que pueda controlar el aumento de precios de frutas y verduras que le afecta a la gente. Esta es la inflación que está en el bolsillo porque es lo que pones en la mesa para comer, ¿no? Y que se explica mucho en medida, en la medida de la influencia y el impacto que están teniendo los criminales en estas actividades. Carlos Arrieta, corresponsal del Universal Allá de Michoacán, tú has reportado sobre este asunto el tema del regreso de los grupos criminales a tratar de controlar la producción, la distribución, la venta de limones. Hola, ¿qué tal, Enrique? Yo creo que más que el regreso es la continuidad. Hay que recordar que hace un año esta cadena productiva de limón aquí en la región de Apatzingán, donde hoy me encuentro, paró actividades también por cerca de un mes. Este lunes se repitió la historia. Los productores, empacadores, comercializadores e industriales se dijeron hartos de las extorsiones a manos del cártel de los Viagras, para ponerle nombre. Explicaron que, bueno, ahora tienen que pagar el doble de impuesto tributario, criminal y multas de hasta un millón de pesos a quienes no alcanzan a cubrir este cobro de piso. En un recorrido por esta zona productiva de Apatzingán y Buenavista, que es donde han parado los industriales, pues ya empieza a reflejarse en las familias, sobre todo del eslabón más débil, que es el de los jornaleros, el de los cortadores, empieza a reflejarse ya en sus bolsillos, porque pues el día de ayer hubo corte, o bueno, estaba programado corte, y no lo hubo como tal, en estos dos municipios, Buenavista y Apatzingán, y pues por consecuencia también hay que decir, pues estas 40 mil familias que aproximadamente dependen tanto de manera directa como indirecta de esta cadena productiva. Las extorsiones van desde 3 a 4 pesos por kilo de limón más o menos, pero hay que decir que el año pasado en estas mismas circunstancias eran un peso lo que le cobran al productor y un peso al empacador. Sin embargo, ahora son 2 pesos al productor, 2 al empacador, pero que termina pagándolos el productor y es por ello que ya no pueden y con esta carga tributaria criminal que le han impuesto a esta organización delictiva a estos productores, quienes bueno, han decidido parar, porque además los empaques también ya han llegado a declararse insolventes, algunos inclusive ya están en venta, algunos otros más cerrados, definitivamente, porque ya no pudieron más solventar esta extorsión. Dice el secretario de gobierno que bueno, debido al desplome del precio de limón, el secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, dice que debido al desplome del precio de limón, algunas empacadoras han decidido suspender el corte del cítrico. Parcialmente es cierto por lo que tú decías, Enrique, porque está de la mano el tema de la extorsión que por un lado lo golpea el precio de limón y por otro lado está la inflación y esto pues sí tiene que ver obviamente para los productores que son quienes han resentido porque pensemos en el precio del limón de industria que es a través del que se hacen jugos, a través del que se hacen diferentes productos y variantes y derivados. En el precio, por ejemplo, el de ellos llegó a estar a seis pesos, les quitan cuatro porque finalmente ellos terminan pagando el del empacador, les quitan cuatro y actualmente está en dos pesos el precio que les pagan a los productores por el limón de industria. Claro. Para que tengamos más o menos una idea, es decir, no miente el secretario de gobierno, sin embargo hay algo en el fondo que es el tema de la extorsión y para ser más claros en lo que los productores y empacadores e industriales dicen y los comercializadores eso es muy cierto. Dicen ellos, el problema es que el precio, la producción, el empaque y la comercialización del limón depende y la rige el crimen organizado. Eso es lo grave finalmente. Hay un impuesto ahí a todas estas actividades que termina impactando el precio y dices aquí a la baja, bueno pues a la baja para los productores que lo tienen que vender más barato y pagar más por su producción. Claro, entonces así. El consumidor al final no estoy seguro que reciba, digamos, un producto necesariamente más barato. Claro, y donde también, no exactamente, ¿por qué? Porque ellos ya pasan por diferentes manos y llegan a encarecerse. Ahora el problema, el problema ahorita, insisto, se empieza a reflejar en las familias de quienes, de los jornaleros, y de los propios productores que invierten durante un ciclo productivo, valga la repetición de la palabra, para ellos, para que sean los criminales quienes fijen el precio. Es decir, ya pierden ahí porque además ellos tienen que seguir pagando el mantenimiento de las huertas, tienen que seguir pagando los cortes porque si no, pues se les truena, como ellos dicen, el producto. y al final del día han tenido que buscar el limón que tenían, lo han tenido que ir a comercializar a otro municipio, a Parácuaro, pegado aquí a Patsingat, porque ahí no cobran cuota, es decir, ahí no cobran la extorsión. Entonces, han tenido que hacerlo, pero para ellos ya tiene un costo, el costo del transporte hacia este rumbo. Entonces, por todos lados se está perdiendo el productor, ahora ya por todos lados se está perdiendo el empacador y pues lo único que piden es que se dé continuidad a la denuncia que el gobierno del estado, hay que recordar, presentó por el tema de extorsión y demás a estos productores o a este sector productivo. Y apenas hace unas semanas hablábamos además del tema del aguacate y lo que generó pues la suspensión de la compra, de la exportación de aguacate desde Michoacán hacia Estados Unidos por un incidente no necesariamente vinculado al tema de seguridad, pero pues de nuevo en Michoacán teniendo problemas con estos productos que son fundamentales para la economía local y que se ven, pues se generan disrupciones por el intento que tienen los grupos criminales para apoderarse de toda esta cadena productiva. Pues Carlos Arrieta estaremos en contacto, gracias por la información. Yo aquí continúo, les mando un fuerte abrazo Enrique. Igualmente. Bueno, vamos a una breve pausa, ahí lo tiene, ¿no? Hemos hablado de este asunto desde hace tanto tiempo, el asesinato de Hipólito Mora, lo que su hermano intentó hacer para denunciar el asunto y un año después regresamos al mismo lugar.